¿Qué tal? Bienvenidos a Organirama Guitars. Bueno, voy a hacer una pequeña prueba otra vez de nuevo de este amplificador Fender, el Bassman 100, que es una nueva edición que han hecho de amplificadores de válvulas. Fender, por fin se ha puesto las pilas, ha querido hacer un buen amplificador de válvulas. Y bueno, tiene un montón de cosas que ya miraréis en la web, en su página, dos canales, todos los buenos antiguos, digamos, el sonido y un montón de particularidades y de cosas interesantes para los bajistas modernos. Y bueno, voy a utilizar este bajo, un bajo así viejo que me he encontrado por ahí en el almacén, con el nuevo cambio que hemos hecho de tienda, pues ha aparecido este bajo. Está un poco reventado, pero más o menos suena. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!